Gloria al Señor Jesús, cordial saludo para todos mis hermanos en esta mañana de Viernes en Familia. Estamos otra vez en este programa radial, presentado por Radio IPUG. Qué bendición que estamos pues acá, espero que este programa sea de bendición para todos los que nos escuchan cerca o a través de la distancia. Tengo un texto en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, el verso 11 al 16, que dice así a la letra. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, o sea, para que los cuidara. El tema que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a manejar con la ayuda de Dios es, ¿qué sucedería si alejamos nuestras familias de Dios? ¿Qué sucedería si alejamos nuestras familias de Dios? Alejar nuestras familias de Dios, vamos a mirarlo a través de la parábola que acabamos de leer, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a mirar cuál es la expectativa, cuál es el pensamiento de las personas que alejan sus familias de Dios, o se alejan ellos mismos. Pero también vamos a mirar cuál es la dura y cruda realidad, la cual podemos ver por medio de la vida de este muchacho, de este hijo menor, que se alejó tristemente de la casa de su padre. Cuando hablamos de expectativas, o de pensamientos, o de creencias, ver su realidad, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué es lo que estamos hablando? Es de lo que nosotros pensamos que pasará, de la manera como nosotros pensamos o creemos que ocurrirán las cosas. Pero también la realidad es lo que en verdad ocurre, lo que verdaderamente sucede cuando lastimosamente tomamos tan nefastas y tristes realidades para nosotros y para nuestras familias. Entonces analicemos el texto y veamos la expectativa y la realidad de todos aquellos cristianos que se apartan, que se alejan de Dios, que arrastran sus familias. Y que las arrastran de los caminos del Señor, teniendo en cuenta algo mis hermanos, y se lo quiero decir en el nombre del Señor. Uno a veces escucha a personas que dicen, no, es que mis hijos miren a Dios, que mis hijos miren al Señor y que no me miren a mí. Usted es el primer encargado de su familia, usted es el sacerdote de su familia. Ustedes, mis estimados hermanos, esposo y esposa, son los primeros pastores que tienen sus hijos. Y usted apartarse del Señor, es casi decirles a ellos, hagan lo mismo que hago yo. Si uno permaneciendo en el Evangelio, si uno de alguna manera luchando por este Evangelio, por esta salvación, los hijos a veces son tan rebeldes y es tan difícil lograr ganarlos para Dios. Entonces, ¿cuánto más si nosotros abandonamos este camino? ¿Qué habrá que los ataje a ellos? ¿Qué habrá que a ellos los inspire y los inste a buscar de Dios? Pues prácticamente nada. Entonces, alejar nuestra familia de los caminos del Señor comienza con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para ustedes? Es que su familia se descargue. Pues deje de congregarse. Esto nos llevará poco a poco a todos a un enfriamiento espiritual. Dejar de congregarse será tan fatal que a lo último no te hará falta ir a la iglesia. A mí me parece muy triste eso. Dejarte congregarse es dejar enfriar ese primer amor. Dejar enfriar la pasión por Dios. Dejar enfriar mi servicio. Dejar enfriar todo. Y a lo último no sentiré ni tristeza ni dolor. No me hará falta ir a la iglesia. Eso me parece muy triste. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, entrando en materia. ¿Cuál es la primera expectativa equivocada que tienen quienes piensan así? Dicen, pues, vea pastor. Yo puedo alejar a mi familia de los caminos de Dios. Yo puedo alejarme de los caminos de Dios. Pero igual seguiremos viviendo una vida recta y agradable delante de Dios. Pastor, es que yo no estoy descarriado. Yo estoy alejado de Dios. Pastor, vea, nosotros todavía hacemos el devocional. Nosotros todavía oramos. Nosotros todavía cantamos. Inclusive leemos la palabra de Dios. Mentira del diablo. Quiero decirle, eso es una mentira del diablo. Porque esto engaña a millones de cristianos, de familias, de personas. Hacernos creer que podemos vivir una vida recta, cristiana, aunque no estemos en los caminos de Dios. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Eso es una mentira del diablo. Porque es que usted a la iglesia no va a ver a los hermanos. En parte sí. Usted a la iglesia va a conocer de Dios. Usted a la iglesia va a buscar de Dios. Usted a la iglesia va a recibir instrucciones de parte de Dios. Usted a la iglesia va a recibir la manera de cómo va a lidiar y cómo va a luchar en este mundo malo. Entonces no me diga que usted alejándose de la iglesia va a saber cómo va a vivir. Y es de mi experiencia. Yo no tengo tanto conocimiento como muchos hermanos, como muchos pastores. Ni tengo la experiencia. Pero lo poco que yo puedo saber, sí se lo digo. No conozco la primera familia, la primera persona que deje de congregarse y permanezca en pie. No lo conozco. No lo conozco. Y creer que lejos de Dios nuestros hijos van a caminar rectamente y agradando a Dios. Eso es más una quimera. Eso es una ilusión. ¿Cuál es la realidad ahí? Dice la Biblia. No muchos días después, juntándolo todo, todo el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Claro. Es que cuando uno se va a Dios todavía tiene el calorcito ahí guardado en el corazón y en el alma. Pero eso no te durará. Eso no será para siempre. Y yo te quiero decir en el nombre del Señor. Eso no es así que me voy y que sigo permaneciendo. No. Lejos de Dios, lejos de Dios, lejos de la casa de nuestro Padre Celestial, caminando en los senderos del mundo, del pecado, poco a poco nos vamos enfriando espiritualmente. Y poco a poco la mundanalidad va absorbiendo, va metiéndose en nuestras vidas hasta que nos volvemos cristianos carnales, mundanos. Y finalmente ya seríamos uno de ellos. Ya finalmente abandonaríamos las arcas de la fe, enredados en los placeres de la vida, tal como nos lo acaba de mostrar el Señor. Sí, el hijo pródigo pidió su herencia y se fue y pensó que había acogido el cielo con las dos manos y que estaba bendecido y que le iba a ir muy bien. Pero es que el diablo es astuto, hermanos. El diablo nos hace creer que sin Dios podemos. El diablo nos hace creer que sin Dios somos vencedores, que nuestro éxito depende de nuestra astucia, de nuestra capacidad, de nuestra valentía, de nuestra experiencia. Pero él sabe que todo eso es una mentira. Porque nosotros somos lo que somos y yo lo digo por mí en el nombre del Señor. Lo que yo soy, lo que yo he aprendido, lo que yo espero ser, todo es de Dios. Todo se lo dependo a Dios. Si usted tiene un carro es porque Dios se lo dio, si usted tiene una finca es porque Dios se la dio, si usted tiene un buen empleo es porque Dios se lo dio. No es porque usted sea astuto, no es porque usted sea tanto esto o tanto lo otro, es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que comprender que en cada uno de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Ponga mucho cuidado con esto que le estoy diciendo. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, estamos habituados al mal, a la debilidad. Imagínese hermano, lejos de Dios no podemos enfrentar al mundo. El mundo nos absorbe. Nos volvemos a enredar en los vicios y en los pecados. Es que la escritura no se equivoca cuando dice, si no pudiste con los de a pie, menos con los de a caballo. Si no pudiste vencer el mundo teniendo a Dios en el corazón, teniendo un pastor, teniendo una iglesia, teniendo una familia espiritual, menos solo. Eso es una falacia del mundo. Eso es una mentira del diablo. Dice la Biblia. Ciertamente, si ellos han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. A mí me parece triste eso y duro, que el postrer estado de un cristiano que un día tuvo la gloria de Dios, de una familia donde primero se respiraba ambiente espiritual, una familia donde primero se había temor de Dios, una familia donde primero había conocimiento de Dios, donde primero se tenía en cuenta la voluntad de Dios, venga a quedar grave, tirada, apartada del Señor, olvidada de las cosas de Dios. Y uno ve los muchachos, y con todo respeto y en el temor de Dios le digo, uno ve esas familias donde los muchachos primero iban a la iglesia, cantaban sus especiales, se aprendían sus versículos, hacían la participación de la clase, de escuela dominical, el esposo servía, la esposa servía, era una familia con una dinámica espiritual. Y cuando menos piensa uno ve los muchachos llenos de aretes, de piscis, de tatuajes, con unos peinados raros, muchachas en cosas que no agradan a Dios, muchachos en la delincuencia, muchachos en pecado, el esposo con otra mujer, la esposa con otro, el matrimonio acabado, la economía colapsada. O sea, eso se vuelve un caos. Y cuando eso sucede, ya no reina Cristo, sino que reina el pecado, sino que reina Satanás. Pero yo te digo esta mañana, hay poder en el nombre de Jesús. Nunca pienses que alejándote de Dios te va a ir mejor. Nunca, nunca. Vuelvo y le digo, yo no soy nadie para decir cuánto, pero en mi vida no conozco el primero que se haya ido de Dios y le vaya mejor. No lo conozco. Cuando yo era muchacho, que me convertí al Señor, una vez me dijo usted, un amigo me lo encontró y me dijo, ¿Usted está cuándo va a estar en esa cosa? Y a mí me dio como, yo no sé si es la palabra, pero como una irita santa, como que en esa cosa me respeta. Sí, en eso, en eso del Evangelio. Es que usted se va a quedar allá, ¿hasta cuándo pues? Yo le dije, hombre, yo me voy a quedar aquí hasta que me muera. Ese es mi pensamiento. Y me dijo, no, mijo, en ese Evangelio la gente vive aburrida, vive amargada, vive pobre, ya usted no consigue nada. Y después de muchos años, tengo que levantar mi cara, mi rostro, y mirarlo a los ojos, que anda sin dientes. O sea, el cabello se le cayó. Tiene un hijo y también está en la droga, él también, en la miseria. Tuvo gas, se le acabó. Tuvo carro, lo chocó todo borracho y eso quedó pegado en un poste. Tuvo, o sea, tuvo muchas cosas. Y hoy está en la miseria. Y yo levanto mis ojos y lo miro. Y cuando él me ve, él agacha la cabeza. Porque él reconoce que algún día me dijo que yo acá me iba, que a mí aquí me iba a ir muy mal, que yo iba a estar, pero llevado. Pero después de muchos años, yo tengo que mirarlo y decirle, lo único que este Cristo ha hecho por mí es darme bendiciones. Es tratarme bien, es amarme, es aguantarme, es bendecirme, es llenarme de tu presencia. Y él mira a mis hijos, mira a mi esposa y tendrá que decir, me equivoqué. Y yo mismo le digo, hermano, no hay uno solo, no uno solo que se vaya del Evangelio y que él me pueda testificar, me va mejor sin Dios que con Dios. Entonces no piense que usted sacando a su familia o saliéndose usted del Evangelio, a usted le va a ir mejor. Segunda expectativa, equivocada. No, pastor, es que si nosotros nos vamos de la iglesia, a nosotros Dios nos seguirá bendiciendo. Pues porque somos sus hijos. Es que no vamos a dejar de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque es que yo soy bautizado, mi esposa es bautizada, los muchachos son bautizados, etc. Entonces Dios nos va a seguir bendiciendo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Muchos cristianos piensan así. Que aunque se alejen de Dios y de su iglesia, las cosas no tienen por qué cambiar. Y que nos tiene que seguir yendo bien o hasta mejor, porque somos sus hijos. Aunque andemos lejos, aunque traseguemos lejos, aunque estemos lejos. Aunque hayamos abandonado al Señor, siempre tendremos su bendición, su victoria, su gozo, su paz. Es decir, que nos seguirá siendo, como decía antes, nos seguirá yendo bien. Y que seguiremos bendecidos a nosotros y a nuestras familias, porque simplemente algún día fuimos cristianos. No, Señor, eso no es así. Muchas veces usamos como argumento para defender nuestra mala decisión, que no estamos haciendo nada malo. Que no andamos en vicios, en corrupción, en pecado. Y de hecho, yo he conocido, por mi trabajo como pastor y como profesional en el área de familia, he conocido muchas familias así. Pastor, es que nosotros no nos emborrachamos, no nos drogamos, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Pastor, es que nosotros seguimos siendo cristianos. No, Señor, mentiras, mentiras. Tenemos que comprender una verdad espiritual. ¿Cuál? Tener conocimiento de Dios para hacerlo bueno y no hacerlo, es pecado. También es pecado. Y si no, le voy a dar el texto para que lo lea en su casa. Santiago 4.17 El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Vea, hermano, se lo vuelvo a decir en el nombre de Jesús. Nosotros lo cantamos, pero ojalá no sea solo una canción, sino que sea una realidad. Todo se lo debo a Él. Y estos días hablaba con una hermana que había pensado fallarle a su esposo. Y gracias a Dios, Él me usó. Y yo le dije, hermana, usted tiene un negocio muy próspero. Tiene un almacén de cacharros en alguna ciudad de este mundo, muy, muy próspero. Yo le dije, hermana, si a usted le falla a su esposo, yo le voy a hacer un inventario rápido de lo que le puede suceder. Y si se va con otro hombre, primero, pierdes tu alma, lo peor. Segundo, pierdes tu esposo. Tercero, pierdes tus hijos. Y cuarto, pierdes tu negocio. Ay, hermano, ¿y ese por qué? Yo le dije, porque Dios es capaz de poner una puerta invisible donde no entren ni moscos a tu negocio. Así se lo dije. Dios te puede cerrar la puerta para que no vendas absolutamente nada. Porque así es Dios. Dios tiene tanto poder que es capaz de hacer que vendas como nunca. Donde nadie vende, Dios puede hacer que tú vendas. Pero también Dios puede hacer lo contrario. Puede cerrarte las puertas de la bendición. Entonces, hermana, si estás pensando en fallarle a Dios y en fallarle a tu iglesia, en fallarle a tu pastor, en fallarle a tu esposo, en fallarle a tu familia, piensa muy bien que es lo que vas a recibir. Y gracias al Señor esas palabras le reargulleron, no la dejó dormir tranquila. Y después me dijo, pastor, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera escuchado un consejo suyo? Si yo no hubiera tenido una sección, si yo no hubiera tenido una terapia suya. Yo le dije, bueno, gracias al Señor, Él todavía te ama. Entonces no piense que usted se va a Dios y que le va a ir mejor. Pues la Biblia dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuche, cuando todo se le acabó, vino el hambre. Usted tiene amigos mientras tenga dinero. Usted tiene amigos que lo quieren y hagan lo que sea por usted mientras usted esté bien. Pero cuando todos se van, cuando las cosas empiezan a ponerse grises, Cristo permanece. La parábola del Hijo Prohibo es un llamado a Dios para que cada uno de nosotros comprendamos que aunque seamos sus hijos, si nos alejamos de él, no nos irá bien que tarde o temprano las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzarán a nosotros y a nuestros hijos. Los padres movernos confían mucho en el estudio de sus hijos. No, pues es que ya mi hijo es ingeniero, es abogado, es arquitecto, es médico, es astronauta, es lo que quiera. Entonces la gente hace cálculos mentales, económicamente hablando, diciendo no, pues por mal que nos vaya vamos a vivir bien. Hombre, la peor pobreza que puede tener una familia es depender de sus propias fuerzas y de sus propios ingresos. La peor pobreza que puede tener una persona, una familia es pensar que el dinero lo tienen porque tienen títulos universitarios. Yo conozco tantas personas con títulos universitarios, inteligentes y capaces que nunca han podido conseguir trabajo. Yo los conozco. Y conozco personas sencillas, humildes, sin tanta preparación académica, con buenos trabajos, con buenos empleos, con buena remuneración, pero sobre todo, fieles a Dios. Fieles a Dios. Entonces, tenemos que recordar que somos hijos de Dios y que Dios nos ama y no quiere que nos alejemos de Él. Y esas consecuencias que vienen a nuestra vida son parte de nuestra disciplina para hacernos volver a sus caminos. Porque la Biblia lo dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque aquel hijo es aquel a que el padre no disciplina. Ahí está. Yo le doy un consejo en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos que me están escuchando. Es mejor no experimentar el castigo. Es mejor no experimentar la dureza. Es mejor no experimentar todas esas cosas. Y más bien gozar de las bendiciones, gozar del favor, gozar de todo lo que Dios nos tiene preparados. ¿Usted cree que qué sentía ese muchacho cuando se va de la casa y empieza a ver que se le acaba el dinero? Que llega una escasez. Que los amigos que lo ayudaron a despilfarrar y a gastar su dinero ya no estaban. Y empieza a acordarse. En mi casa el pavo, el cordero, la carnita, la leche, el queso, la casa, el cuidado, todo. Y yo aquí, en este mundo malo. Y usted saca a su familia de la iglesia y usted ve a sus hijos perdidos, ve a su matrimonio deteriorado y usted pone a acordarse cuando le dábamos la gloria al Señor, cuando alabábamos a este Dios, cuando orábamos en familia, cuando madrugábamos para la dominical, cuando mis hijos estaban en el altar, cuando yo servía a Dios, cuando Dios me servía, perdón, me usaba como instrumento para hacer de bendición a la iglesia. Y yo aquí, en este mundo malo, perdiendo mi tiempo, viendo cómo mis hijos se pierden, viendo cómo mi hogar se acaba. Yo creo que eso sería algo triste, fatal, catastrófico para las personas. Y finalmente le tengo otra expectativa que no es. Si nos vamos más lejos de Dios, siempre habrá personas que estarán dispuestas para ayudarnos. Hay gente que piensa así, no, yo me voy, si me va mal, yo tengo a mi patrón, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, yo tengo a mis amigos, yo tengo a mis hermanos. Ay, hermanos, este diablo sí es cosa seria. Y muchas veces pensamos que aunque nos alejemos de los caminos de Dios, siempre podemos confiar en los hombres, en nuestros amigos, en nuestros parientes, que cuando los necesitemos, ellos siempre van a estar ahí, que tendrán misericordia en nosotros y que siempre estarán dispuestos para ayudarnos. No, mi mamá, cómo va a dejar a mis hijos, mis hermanos, cómo me van a dejar tirado. No, no. Pues la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Yo le digo algo, hermano, el único que permanece para siempre se llama Jesucristo. El único que siempre va a cuidar su familia se llama Jesucristo. El único que siempre va a cuidar sus hijos se llama Jesucristo. No son los hombres. Y ya es lo que dice la Biblia. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, o sea, una persona que tenía dinero, para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos era el trabajo más bajo que podía tener un judío. Cuidando cerdos. Eso era casi una ofensa, casi un insulto. Pero va hasta donde bajó. Y dice, Y ese hombre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es que más bajo no se puede bajar. Más bajo no se puede llegar. El hombre cuando abandona a Dios, ¡ay, qué tristeza! Cuando se suelta de las manos de Dios. Señor dice en San Juan, las ovejas que yo tengo en mi mano, nadie me las arrebata. Pero una vez que el ser humano se sale de las manos de Dios, no es sino a sufrir. No es sino a tener dolor. No es sino a tener tristeza. No es sino a tener dificultades. Entonces, si usted piensa que porque tiene amigos, no, yo tengo un patrón que tiene mucha plata, yo tengo julano, yo tengo a perano que es una rosca que me ayuda a conseguirme un trabajo, yo tengo a perano que me va a ayudar con mis hijos, yo tengo... No, hermano. Uno con los años se da cuenta que uno no tiene que decir no al Señor. Y es duro tener que reconocer, junto con nuestra familia, que en el mundo muchas personas viven bajo este pensamiento. Tanto tienes, tanto vales. Muchas veces las personas que te ofrecieron su amistad y su ayuda, cuando los necesitas de verdad, te van a dar la espalda. Ese joven nos narra la parábola que pensó que recibiría misericordia y ayuda de uno de los hombres hacendados de aquella tierra. Porque él pudo haber dicho, yo soy hijo de julano, yo soy hijo de perano, el rico, el que tiene la hacienda en tal parte. Yo soy hijo de julano, el de tal apellido, el que le ha hecho favores a usted o el que usted le debe favores. Pero en ese momento, no, hermano, nada de eso vale. Nada. Nada. No fue así. No fue así. No lo trató ni como a su hijo, no lo trató como un conocido, o no lo trató como alguien que debiera favores, lo trató como un peón. Y dice la Biblia que estando en esa condición, él miraba a los cerdos comiéndose su algarroba, comiéndose su alimento, que quedaban satisfechos, que se jactaban y todo eso. Y él que era hijo de un gran hombre, no tenía ni con qué comer. Tanto que él deseaba comer lo que comían ellos. Eso debió haber sido muy duro. Entonces, mi hermano, ya es tiempo que comprendamos que el único que verdaderamente valora a nuestra familia, que nos ama y que siempre está dispuesto a ayudarnos, se llama Jesús de Nazaret. Él verdaderamente es un padre amoroso. Él verdaderamente está dispuesto. Porque dice la Biblia, y levantándose, vino a su padre. y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestirle y ponía un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este hombre tuvo que reconocer que había caído muy bajo, que era triste la situación en la que estaba. Este hombre tuvo que reconocer que alejado de la casa de su padre no tenía sino tristezas, lamentos, etcétera, etcétera. Pero que al lado de su padre algo distinto podía tener. Yo lo invito, hermano, medite, reflexione cómo está su familia hoy. Medite qué tan alejado está usted y su familia de Dios. Y dése cuenta que sin el Señor no somos nada. Este hombre dice en la Biblia que pensando, volviendo en su hijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan, tienen alimento, tienen dormida, tienen todo. Y yo aquí casi que perezco de hambre. Tomó una decisión sabia, pues me voy para la casa de mi padre. No se fue ni pan del tío, ni pan de los primos, ni pan de los abuelos, ni pan de, no, ni pan de los amigos con los que se había gastado la plata. Él fue donde su padre. Y yo tengo un texto que se lo enseñó a las iglesias y se lo enseñé a mis hijos desde pequeños que a mí me impactó la primera vez que lo leí que dice, yo alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es el momento de que vuelvas con tu familia a Dios. Es el momento que busques la gloria y la presencia de Dios. Es el momento que te acerques a Dios. Es el momento de que recobres el camino perdido, que vuelvas a tener la presencia de Dios en tu casa, que haya oración, que haya emocional, que haya olor a Dios y las bendiciones no tardarán en llegar. Pero si lastimosamente persistes en tu obstinación de estar lejos de Dios, si persistes en ese camino allá lejos, apartado de las cosas de Dios, verás como lentamente tú y tu familia van cada vez más cerca al abismo. Tú y tu familia se van resquebrajando, se dañan las relaciones interpersonales, se daña la convivencia, se daña la economía, se daña todo. Si has alejado de tu familia de los caminos de Dios, hoy yo te digo algo en el nombre de Jesús, hoy es un buen día para volver. si has alejado de tu familia o te has alejado de los caminos de Dios, hoy es un buen día para reconocer tu error y regresar a la casa de tu Padre Celestial que se llama Jesucristo. si estás alejado de Dios, la Biblia dice Él volverá a tener misericordia. Si estás escuchando esta enseñanza y estás en esas condiciones, te quiero decir algo, Dios te ama mucho, Dios te ama mucho, porque hubiera podido dejarte perder junto con tu familia. Si estabas pensando en apartarte de Dios, si estabas pensando en dejar a tu pareja, si estabas pensando en irte de la iglesia, medítalo, mi hermano, medítalo en el nombre de Jesucristo. Todo será distinto cuando dejes que Jesucristo entre a tu casa, cuando dejes que Jesucristo reine en tu hogar, todas las cosas llegarán de parte de Dios. Entonces, esa es mi invitación en este día. No pienses que alejándote de Dios te irá mejor. Siempre irás de mal en peor. Si usted desea tener esta enseñanza, mi hermano, yo lo invito a que me escriba mi número de WhatsApp 310-498-9973. Vuelvo y le repito 310-498-9973. En ese número yo tengo un grupo de WhatsApp a nivel nacional que se llama Familias y Pug. En ese grupo yo cada semana comparto el link de una enseñanza que yo subo a mi canal de YouTube. Usted no tiene que escribirme solamente para que le mande la enseñanza. Solamente con pertenecer al grupo cada semana con la ayuda de Dios le llega la enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Y de alguna manera usted las va teniendo y las puede escuchar, las puede compartir, las puede descargar. Y si no quiere estar en el grupo de WhatsApp porque hay personas que tienen tantos grupos que viven cansadas, pues me puede encontrar en YouTube en la página Pastor Mauricio Parra. Ahí están todas las enseñanzas de familia que espero que sean de bendición para ustedes. Vuelvo y les repito mi número de teléfono. El hermano Vega se los proyecta en la pantalla 310-498-9973. Un buen día para todos y que el Señor Jesús los bendiga grande y poderosamente. ¡Gracias!